Estamos aquí en el municipio de Tamazula, Durango. Es un municipio limítrofe con Sinaloa. Y aquí ya comienza la sierra, la Sierra Madre Occidental. Y se está haciendo un camino de Tamazula a Santiago Papasquearo. Un camino que atraviesa toda la sierra. Un camino que es el sueño de mucha gente. Más de 50 años están demandando, solicitando este camino. Ya se ha avanzado, se construyó este puente. El año pasado. Y faltan 12 kilómetros y 9 puentes más. Pero acabamos de comprometernos a terminar el camino. Es una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos. El gobernador de Durango es un buen promotor de todas estas obras. Además, estamos trabajando de manera conjunta. ¿Qué puedes comentar? No, pues agradecerle, señor presidente, su visita a esta región. La que usted hace un año estuvo acá. Y hoy cumple ese compromiso que hizo con el pueblo de acá de que se construyera este puente. Y es una noticia muy buena para toda esta región. Que hoy usted haya anunciado que se va a continuar. Y que se va a terminar la carretera donde faltan efectivamente 12 kilómetros y 9 puentes. Así es que muchísimas gracias por su presencia y por su apoyo a esta región de la zona de las quebradas del estado de Durango. El ingeniero Cedri es el encargado de esta obra. Él es subsecretario de comunicaciones. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el compromiso que hicimos? El compromiso que usted nos acaba de instruir, básicamente, es ya terminar en el año 2022. Es una zona verdaderamente difícil. En la medida que vamos atravesando ya la sierra, esos 12.5 kilómetros, va a ser lo más difícil que nos encontramos. Pero lo vamos a hacer. Y vamos a cumplir con la palabra que usted ha dado. Aquí está acompañándome también como aval, como gestigo, el ingeniero Jiménez Espíritu, que es el secretario de comunicaciones. ¿Cómo ve, ingeniero? No, pues es una enorme satisfacción. Y como dice el gobernador, no solo la obra, que es importantísima, sino el hecho de que todos los gobernadores saben que cuando usted viene, dice voy a hacer esto tal día, y lo voy a ir a ver tal día, y se hace para tal día. Entonces aquí las promesas se cumplen, y en 2022, ¿cuál es la posibilidad de venir y de entrar a inaugurar este camino que acaba de mencionar su secretario? Sí, un comentario nada más adicional. Se habla del 2022, pero el 2022 son 365 días. Este, como, para, ¿qué mes del 2022? Yo, finales del 2022. Son nueve puentes. Sí, imagínense, imagínense, solo 12.5 kilómetros, porque ya se avanzó hasta acá, incluso ya hay 20 kilómetros hacia adelante, pero lo que faltan son 12.5 kilómetros, nueve puentes, ya es cosa de imaginar lo sinuoso, lo difícil, se le llama a esta región, las quebradas de Durango. En esta región estamos trabajando bastante, tanto aquí en Durango, como en Sinaloa, en Chihuahua, en esto que se ha dado en llamar, el terreno de Durango Dorado, queremos nosotros apoyar a la gente que vive, que trabaja en esta región, que ya no se estigmatice a la gente que vive en las comunidades apartadas, porque se les ha abandonado ahora, se está aplicando, entre otros programas, se está aplicando el Sembrando Vida. Solo en Durango son 50 mil hectáreas para 20 mil sembradores, y en Sinaloa lo mismo, y en Chihuahua igual, para que haya trabajo, y de esa manera, no tengan necesidad, no se vean obligados los jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales, además, es una región bellísima, miren este río, miren la transparencia de esta agua, de este río, que ahora trae poca agua, porque ya empieza la temporada de seca, pero cuando llueve, bueno, por eso se hizo el puente, con esa altura, porque aquí esta comunidad se quedaba incomunicada por completo. Miren, aquí nos lo puede explicar mejor el presidente municipal de Tamazula. Es interesante que se sepa que en este municipio de Tamazula nació Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, el primer presidente de la primera república federal. Y estábamos hablando con el presidente municipal, porque en la casa donde vivió Guadalupe Victoria, ahí vamos a hacer también un museo de sitio, para recordarlo. Que fue un independentista, luchó por la independencia de México, y fue un buen presidente. En ese entonces eran periodos de cuatro años, y era muy difícil que un presidente terminara su periodo, a pesar de ser cuatro años, toda la primera mitad del siglo XIX, pues nunca terminaron. Además, el que dominaba era Santana, fue once veces presidente de México. Y Guadalupe Victoria, el primer presidente, logró terminar su periodo, sin problema. Porque era un hombre cabal, un hombre recto. ¿Qué nos puedes decir, presidente? Darle las gracias, señor presidente, a nombre del pueblo de Tamazula, y decirle que es un honor tenerlo aquí de nueva cuenta, históricamente, por segunda vez en este municipio, que como usted bien lo comenta, tierra donde nació el primer presidente, el general Guadalupe Victoria. Y al igual que usted, yo también soy admirador del presidente, y además nacido aquí en este municipio. Es un orgullo para los tamazulenses, y para todo Durango. Por eso le he, con todo respeto, conducido hacia usted, para pedirle la ayuda, que se declare el patrimonio histórico y cultural de México, la casa donde nació el general Guadalupe Victoria, que todavía está, y la tenemos aquí en la cabecera. Gracias. Gracias. Gracias.